Música Estilo Náutico es importador oficial de la marca Fibra Ford en la República Argentina y a través de una amplia red de dealers comercializa sus embarcaciones en todo el país. Estuvimos en Santa Fe y con la gente de Delfín Náutica probamos uno de sus modelos, la Fibra Ford 2.10, la vemos. Música Hoy en Esloras les voy a mostrar en detalles la Fibra Ford 2.10 de origen brasilero y por supuesto también la vamos a probar y evaluar. En este caso, motorizada con 150 HP. Música Tiene un diseño exterior marcadamente deportivo con líneas muy expresivas y que guardan familiaridad con los otros modelos de la marca. La marcada moldura lateral de los vidrios está construida en fibra de vidrio y el marco del parabrisas es de acero inoxidable. Un detalle poco visto es el de las jornamusas. Tienen una base de goma muy sólida que protege la fibra. La lancha viene equipada con dos en popa y dos a proa. En el sector de popa enmarcando al motor tenemos dos amplias planchadas. En este caso las medidas son 97 por 67 centímetros. Sobre la banda de estribor y en un espacio matrizado se aloja la escalerita para subir y bajar del agua. El balde de motor es de forma circular y aquí encontramos un duchador de popa, algo realmente muy útil en este tipo de marcaciones. El cockpit como verán tiene comodidades, dimensiones y una transitabilidad poco común para este eslora. Tiene un gran sofá de nubal que se le puede agregar un módulo en este sector para que más personas puedan ir sentadas con toda comodidad. En este sector podemos colocar un módulo más de tapicería y rebatiendo el respaldo lo que armamos es un gigantesco solarium de popa. Son destacables los tapizados tanto por su confección como por los materiales usados. Los asientos tienen un borde elevado para evitar el desplazamiento de las personas y las telas son todas antihongos. Un detalle de importancia es el matrizado posterior de los mismos. Bajo el asiento trasero se encuentran todos los componentes eléctricos, llave de corte y demás accesorios. ¿Cómo ves posicionado y a qué público va dirigido este modelo 210 que estamos probando? Bien, este producto está muy bien posicionado en el mercado, se ha impuesto muy bien. La gente que la ha comprado está muy conforme. Es un producto muy interesante en el mercado, del cual no había por un momento y llegó este producto a presentarse. Decime la comercialización de Delfin Náutica, ¿qué alcance tiene desde Santa Fe? Bien, nosotros estamos en una zona estratégica que es el centro de Santa Fe y normalmente lo que buscamos es desde nuestro lugar llegar a todo el litoral, a la zona de Santiago del Estero, Córdoba, poder cubrir ese sector. ComunidadNáutica.com Sumate, sé parte de este mundo. Y ahora les muestro más detalles de confort que tenemos aquí en el cockpit. Hay una pileta con canilla rebatible, equipo de música, guardacopas, espacio para la conservadora de frío y en el piso guardada en una baulera tenemos esta mesita de fácil colocación para armar aquí en el cockpit un hábitat para disfrutar de una comida. El Open de Proa, como verán, es de grandes dimensiones y tiene a cada lado pequeñas barandillas para sujetarse. A ambos lados hay portaobjetos y posavasos. Debajo de los asientos encontramos más lugares de guarda y bien hacia Proa está la caja de fondeo. El puesto de mando tiene un diseño muy deportivo. Es cómodo para el timonel y con los mandos adecuadamente ubicados. La butaca tiene dos posiciones, una sentado y la otra para ir parado si tenemos necesidad. También gira para integrarse al conjunto que conforma junto a la mesa y el sillón en un. Mérito especial para el volante de origen italiano diseñado especialmente para fibra Ford. La relojería es de fácil lectura, tiene botonera de muy buena calidad para los accesorios y toma de 12 voltios, por ejemplo, para cargar el celular. Y bueno, ¿vamos a probarla? Vamos a ver ahora el comportamiento en giros. Vamos a probarla ahora cortando bolas. Así navega la potencia del crucero. Vamos a probarla a fondo. Música ¿Hay algún compromiso de marca o puede elegir el comprador? No, nosotros lo que le ofrecemos al cliente es asesoramiento, sí, desde ya. Y el cliente decide en función de su gusto, pero también por ahí un poco en lo que nosotros tratamos de aconsejarlo. Correcto. ¿Cuál es la garantía de Fibrafort en la Argentina? Fibrafort en la Argentina ofrece una garantía estructural de 10 años. Y después en todo lo que es accesorios nos dan una garantía de un año. Bueno, sintéticamente, ¿por qué quien elige una Fibrafort debería venir a Delfin Náutica? Porque le vamos a dar el asesoramiento, porque le vamos a poder mostrar con Test Drive el producto y porque va a tener siempre la garantía y el prestigio de Delfin Náutica que tiene 35 años en el mercado y eso no se hace de un día para el otro. Agradezco tu tiempo, Tito, y te voy a entregar, como es habitualmente, lográs, con nuestro obsequio, que son las gafas de Unión Pacific. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes y a la teleaudiencia y los vuelvo a invitar para que nos sigan en las redes. Con gusto. En las costas de Santa Fe probamos la Fibrafort 210, que es lancha producida en Brasil y disponible en la Argentina. Y como siempre, comienzo el comentario enumerándole las características generales. Tiene una esdora de 6 metros 17, manga de 2 metros 32, el calado máximo es de 48 centímetros. El rango de potencia va desde los 75 a los 150 HP. El tanque de combustible de aluminio es de 100 litros. El peso de la embarcación, 750 kilos. Y tiene una capacidad para transportar 8 personas. Como ya les mencioné mientras se las mostraba en detalle, tiene un diseño exterior marcadamente deportivo y con gran personalidad. El cockpit y la transitabilidad interior son de los mejores vistos en este segmento. Tiene un atractivo diseño de fondo con una V de 19 grados que le permite navegar de modo eficiente en presencia de oleaje moderado. El tope de potencia es de 150 HP, como ya les dije, y fue precisamente con la que hicimos la prueba. En este caso es un Evenrude E-TEC HO de 150 HP con una hélice de 19 pulgadas. Es un motor eficiente y de alto rendimiento con 6 cilindros en V y 2.592 centímetros cúbicos. Tiene un peso en vacío de 190 kilos. Esta potencia es más que suficiente para propulsar a la Fibra Ford 2.10, cualquiera sea la actividad náutica que elijan practicar con esta lancha. Vemos las velocidades registradas durante la prueba. A 3.500 vueltas la velocidad crucero promedio fue de 45 kilómetros por hora. A 5.500 vueltas, régimen máximo, la velocidad final fue de 85 kilómetros por hora. Sale a planeo de modo inmediato, sin transición. Se desliza con mucha suavidad sobre el agua con buena actitud de navegación. Corta las olas sin golpear y es muy eficiente en giros exigidos, como pueden ver en las imágenes. Diseño moderno, confortable, con buenos materiales a la vista y muy buena navegación. Así es, a modo de síntesis, esta Fibra Ford 2.10. Comunidadnautica.com Sumate. Sé parte de este mundo.